¡Solid a Martha! El siguiente video no contiene spoilers, no te preocupes, no vamos a arruinarte nada. Pocos son los casos de producciones tan desastresas como la que tuvo la Liga de la Justicia del Universo Cinematográfico de DC. En primer lugar, la misma sufrió un recibimiento muy tibio por parte de la audiencia, estando a pocos pares de millones de dólares de fracasar en taquilla. Recordemos que estadísticamente una cinta debe duplicar su presupuesto en ganancias para considerarse exitosa y rentable, lo cual sumado a su accidentada producción, llena de regrabaciones y problemitas bastante recordadas, de algún modo hago las expectativas de los fans y el mismo estudio con este universo cinematográfico, un fantasma arrastrado desde la excepción generalizada de los proyectos anteriores, Batman v Superman, también dirigida por Snyder y Suicide Squad. Con la carta sobre la mesa, la película estrenada en 2017 dividió a la audiencia, y en general contó con una limitada vida. Hasta antes de este tema del Snyder Cut, nadie la recordó y de ella se hablaba casi nada, nada excepto esas veces que el señor Zack filtró la información acerca de la existencia de un corte inédito y distinto de la película, uno diferente al que finalmente llevó el señor Whedon al cine, quien reemplazó a Snyder entre confusos hechos que llevaron a su distanciamiento de Warner por esas fechas. De eso claro han pasado unos tres años ya, tiempo que le da a los fans para congregarse y clamar ese lanzamiento, cosa que se ve imposible porque además se había cancelado el lanzamiento de la secuela que se había planeado, que iba a completar la llegada de Dark Set a la Tierra. El canon miró a otro horizonte enfocado en proyectos individuales de los personajes, e incluso los actores del cast empezaron a retirarse de sus papeles. Con eso en mente, ¿qué llevó a Warner a decantarse por darle una oportunidad a esta secuela? Bueno creo que la respuesta a esta pregunta está alojada en el movimiento que llevó el hashtag Relays de Snyder Cut, que reunió más de 180 mil fanáticos que clamaron al estudio lanzar esta versión, el cual cambió sorpresivamente de opinión con el lanzamiento de HBO Max. No es extraño que a veces los estudios apuesten por ediciones de corte del director para ciertas películas. Hace poco salió un corte extendido del Padrino 3 con un par de minutos de metraje adicionales. Un par de minutos, nada comparado a las casi dos horas de material extra de duración que tiene el corte de Snyder. Vaya, creo que está bastante extensa. Como miniserie funcionaría mejor que como película por obvias razones, pero lo que más llama la atención es esa cantidad de material adicional. Desde fuera parece que hay muchas escenas de material adicional que no fue incluido en el corte original, pero es algo bastante extraño. ¿Consideraríamos esto como una versión extendida o una nueva película? Viendo el volumen de cambios que implementaba el señor Snyder me decanto por lo segundo. Tal parece que todas las ideas desechadas del primer corte están metidas acá. Eso aunado a la existencia de material nuevo que fue permitido gracias a las regrabaciones realizadas en estos meses. Esto le ha costado al estudio la mínima cantidad de 70 millones de dólares adicionales. Cosa que bueno, en temas económicos los tiene bastante apretados. Este estreno tiene un peso increíble. Yo personalmente pagaría por ir a verla a un cine, pero el tema de la pandemia limita esas posibilidades. Warner está enfocado de hacer de esto una película que impulsa el consumo de HBO Max. ¿Pero es realmente rentable? Digo, es streaming, un servicio de streaming que no ha salido de Estados Unidos. Y sinceramente, ¿cuántas estarían dispuestos a pagar por las cantidades que se requieren en nuestros territorios para verla cuando puede ser consumida por medios ilegales? No intento promover la piratería, pero me parece apresurado que salga ahora. ¿Por qué debe hacerlo? No está en competencia con nada. Marvel propiamente ha aplazado el estreno de sus películas por la situación actual mundial. Es algo de bastante peso que puede hacerse muy rentable. Y creo que enfocarse en el streaming que el alquiler le puede jugar en contra. Pero dejando fuera mis preocupaciones monetarias con el estudio, me preocupo por ti porque te quiero, Warner, querida. Quedo a preguntarnos si vale la pena volver a ver este concepto luego de tanto tiempo. Bueno, DC ha comentado que esta película no corresponde al canon. Lo que sucede dentro de ella es aparte de su universo, y las cosas seguirán su curso, dándonos casi a entender que esto es un capricho del Sr. Snyder y ser un fanservice antes que nada, existiendo por el placer de tener una versión alternativa. ¿Qué ha opinado la crítica? Bueno, está dividida para valer un poquito. Pero la opinión general es que es superior a la versión de Cines, a pesar de que sea un vuelco total de la trama. Mi duda siempre será saber si el director se reimaginó otra película en estos años o de plano trabajó solo lo que dejó en concluso, mostrando otro panorama de la historia que no terminó de cuajar hace tres años. Mi punto de vista es que es un placer tener esta versión alternativa únicamente por el placer de que existe, más no tiene un impacto real dentro de su universo, y podemos vivir sin verdad perfectamente. Además de que las decisiones trazadas dentro de ella están al servicio de su público, y al menos ahora no tienen nada que ver con los planes de Warner y DC. Con eso en mente, si nos llamó la atención creo que vale la pena revisarla intentando no sobrepensarla. Bajo mi punto de vista, es una genialidad que se hayan atendido a los fans para que esto exista, sobre todo para entender el trasfondo bajo el cual fue planeado originalmente la cinta. Así que es buena idea darle una pasadita a sistemas fans. Es solamente una versión alterna, aunque bien diferente del corto para cines, y podemos si queremos no verla, porque entiendo que esas cuatro horas y el destino forzosamente sombrío y serio del Sr. Snyder puede que espante a más de uno. Que vivan las versiones alternativas, sobre todo esta que es un caso bien particular. Y bien, esto ha sido todo por mi parte. Nos veremos a la próxima. Sígueme en Instagram y Pinterest para ver dibujitos y fotografías, y en Spotify, para ver los gustes de este melómano pretencioso. Yo soy Julián, y recuerda... ¡Cómate las verduras! Hasta pronto. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. ¿Entiendes lo que digo? Abre la puerta, idiota. Es hora que te va a patear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.